Bienvenidos a la vigésima segunda edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 Si bueno, algo que me lo preguntaron esta mañana si podíamos llegar a hacerlo, a lograrlo, el 1 y 2 Y respondí que por qué no, estábamos sembrados con el primero y segundo mejor tiempo en la eliminatoria Y bueno, conseguimos el primero y segundo puesto en las finales, conseguimos oro y plata Bastante contento por estos resultados y mira, por el desempeño de todo el equipo, falta todavía Falta terminar esta jornada, la jornada de mañana y mira, de verdad llevamos tres pruebas ahora Y las tres, las oro de Venezuela, o sea, estamos pasando por un muy buen momento Pues bueno, era lo que se esperaba, estábamos esperando ese 1-2 por parte de Daniela y mío No necesariamente en este orden, pero bueno, salió así y bueno, bastante contento por mi parte de que pude lograr el récord nacional y pues reconocieron los récords de los Juegos y bastante cerca de mi mejor marca Más que por lo individual, por lo colectivo, ganamos 6 de 8 pruebas hoy, dimos un paso al frente en el medallero y bueno, le dimos un buen empujón a Venezuela hoy en la natación Así que bueno, contento por mis compañeros, por todo, sobre todo la actitud con la que frotamos el día de hoy Frío, la lluvia, no es fácil, no es fácil competir como competimos hoy Y bueno, vimos la actitud de Andrina Pinto, 200 combinados, 800 libros después del relevo Resaltar caritos que la averiguó, eso combinado, que no es su prueba, también la ganó Y bueno, en lo general, bueno, súper orgulloso del equipo con el que cuento Y en lo personal, contento también por mi actitud, son días por los que sigo en la natación Retos como el de hoy, nadar 3 pruebas individuales, 2 pruebas individuales y un relevo, 3 pruebas en un día No es fácil y bajo estas circunstancias tampoco Así que bueno, contento sobre todo por la actitud que tuve, tomarme prueba a prueba y como ataque cada prueba